Conociendo a Dios, desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Sean todos bienvenidos. La historia de David, el ungido de Dios. Dijo Jehová a Samuel, ¿Hasta cuándo llorarás a Saúl, habiéndolo yo desechado, para que no reines sobre Israel? Llena tu cuerno de aceite, y ven, te enviaré a Isaí de Belén, porque de sus hijos me he provisto de rey. Y dijo Samuel, ¿Cómo iré? Si Saúl lo supiera, me mataría. Dios desechó a Saúl como rey, por su pecado de rebeldía y desobediencia. Pero Dios ya había escogido a su sucesor, y de su linaje vendría el Mesías Salvador. Jehová respondió, Toma contigo una becerra de la vacada, y di, a ofrecer sacrificio a Jehová, he venido. Y llama a Isaí al sacrificio, y yo te enseñaré lo que has de hacer, y me ungirás al que yo te dijere. Dios había establecido los sacrificios de animales limpios para la redención del pecado. Estos sacrificios eran símbolo de un último y perfecto sacrificio del Salvador prometido. Hizo pues Samuel como le dijo Jehová. Y luego que él llegó a Belén, los ancianos de la ciudad salieron a recibirle con miedo, y dijeron, ¿Es pacífica tu venida? Él respondió, Si, vengo a ofrecer sacrificio a Jehová, santificaos, y venid conmigo al sacrificio. Y santificando él a Isaí, y a sus hijos, los llamó al sacrificio. Y aconteció, que cuando ellos vinieron, él vio a Eliab, y dijo, Desierto delante de Jehová, está su ungido. Y Jehová respondió a Samuel, No mires a su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos. Pero Jehová mira el corazón. Samuel trató de identificar al futuro rey, por su estatura, gallardía y fuerza, guiándose por la apariencia externa. Pero Dios mira en lo profundo, en el interior del corazón. Entonces llamó Isaí a Binadab, y lo hizo pasar delante de Samuel, el cual dijo, Tampoco a éste ha escogido Jehová. Hizo luego pasar Isaí a Sama, y él dijo, Tampoco a éste, ha escogido Jehová. E hizo pasar Isaí siete hijos suyos delante de Samuel. Pero Samuel dijo a Isaí, Jehová no ha escogido a estos. Entonces dijo Samuel a Isaí, ¿Son éstos todos tus hijos? Y él respondió, Queda aún el menor, que apacienta las ovejas. Y dijo Samuel a Isaí, Envía por él, porque no nos sentaremos a la mesa, hasta que él venga aquí. Envió pues por él, y le hizo entrar. Y era rubio, hermoso de ojos, y de buen parecer. Entonces Jehová dijo, Levántate y úngelo, porque éste es. Aunque David era de hermosa apariencia, solo era un muchacho que cuidaba el rebaño de su padre. Poco importante para él, por lo que no lo hizo venir delante del profeta. Pero Dios le indicó claramente a Samuel, que éste era el escogido. Y de su descendencia, nacería el Salvador prometido, y más grande rey. Y Samuel tomó el cuerno del aceite, y lo ungió, en medio de sus hermanos. Y desde aquel día en adelante, el espíritu de Jehová vino sobre David. Se levantó luego Samuel, y se volvió a Ramá. El aceite era un símbolo del Espíritu Santo de Dios, el cual ahora estaría guiando a David. El Espíritu Santo guió a David a escribir cantos y oraciones llamados salmos, que conforman el himnario del pueblo judío desde entonces hasta el día de hoy. Uno de los salmos más conocidos es el siguiente. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos, me hará descansar. Junto a aguas de reposo, me pastoreará. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Y en la casa de Jehová moraré por largos días. El espíritu de Jehová se apartó de Saúl y le atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová. Y los criados de Saúl le dijeron, He aquí ahora, un espíritu malo de parte de Dios te atormenta. Diga pues, nuestro Señor a tus siervos que están delante de ti, que busquen alguno que sepa tocar el arpa, para que cuando esté sobre ti el espíritu malo de parte de Dios, él toque con su mano y tengas alivio. Y Saúl respondió a sus criados, Buscadme pues, ahora alguno que toque bien y tráedmelo. Entonces uno de los criados respondió diciendo, He aquí yo visto a un hijo de Isaí de Belén que sabe tocar y es valiente y vigoroso y hombre de guerra, prudente en sus palabras y hermoso y Jehová está con él. Y Saúl envió mensajeros a Isaí diciendo, Envíame a David tu hijo, el que está con las ovejas. Y tomó Isaí un asno cargado de pan, una vasija de vino y un cabrito y lo envió a Saúl por medio de David su hijo. Y viniendo David a Saúl, estuvo delante de él y él le amó mucho y le hizo su paje de armas. Y Saúl envió a decir a Isaí, Yo te ruego que esté David conmigo, pues ha hallado gracia en mis ojos. Y cuando el espíritu malo de parte de Dios venía sobre Saúl, David tomaba el arpa y tocaba con su mano y Saúl tenía alivio y estaba mejor y el espíritu malo se apartaba de él. El espíritu de Dios se había alejado de Saúl y ahora un espíritu demoníaco lo atormentaba. Pero este demonio huía cuando David entonaba cánticos de alabanza y adoración a Dios. Esta historia continuará. Preguntas Pregunta número 1 ¿Por qué desechó Dios a Saúl como rey de Israel? Pregunta número 2 ¿Por qué eran necesarios los sacrificios de animales limpios en el Antiguo Testamento? Pregunta número 4 ¿Cómo trató de identificar Samuel al futuro rey de Israel? Pregunta número 5 ¿Esperó el profeta Samuel hasta que Dios le indicara a quién ungir como futuro rey de Israel? Pregunta número 6 ¿Quién vino a vivir en David al ser ungido como rey? Pregunta número 6 ¿En qué parte de la Biblia se encuentran los cantos y oraciones que el Espíritu Santo guió a escribir a David? Pregunta número 8 ¿Cuál es uno de los salmos más amados y conocidos de David? Pregunta número 9 ¿Por qué David fue a vivir al palacio del rey? Gracias por escucharnos y llegar al final de este video. Si ha sido de ayuda para tu vida compártelo con otros. No olvides darle pulgar arriba y suscribirte para ver toda la serie. Se despide tu amigo el Dr. Antonio Álvarez y te espero en el próximo video.